Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 ¡Aplausos! Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y vas y ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que seas sola dime Si me echaste menos tan solo un botín Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte De todos mis defectos Ahora que seas sola Dime si me echaste menos aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin fin Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a ser medallo Cuando sea otro Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Y así nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enseñando ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que seas sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que seas sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí ¿Por qué yo no puedo respirar sin ti? Por qué yo no puedo respirar sin ti? Me están dando ganas de sentirme bien, pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti, y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar, tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón, yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontraré, para darle valor a mi pasado, hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir, aunque entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré, para saber que no disfruto la experiencia, de darle un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontraré, para perderme de alguien, mejor que tú Te voy a dejar para no volver, necesito a alguien que me haga feliz, como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados, y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te encontraré, para darle valor a mi pasado, hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir, un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré, para saber que no disfruto la experiencia, de darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, como tú, sin esencia Me hubieras dicho, me hubieras dicho, que no tenías ganas de enamorarte Tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscarías en otra parte Ya ves, pero dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo, si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí, y así caí Si hubieras sabido, que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medir, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido, y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido, que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Que hubiera guardado, que hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera, que si le importaran Para otra persona Si los valorara Pero dijiste Que tú veías, que tú veías esta vida conmigo Y como yo, si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí, y así caí Si hubieras sabido, que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medir, que esto solo era una aventura más Esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona Y si me valoraran Y si me valoraran Para otra persona Y si me valoraran Oye Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Todo el amor Que sentí por vos Y ya se ha alejado Y ya se ha alejado Con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Sálvame Quiero que no estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame, pero quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame, pero quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame, pero quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Pero que creo que vamos a hacer Sálvame, pero quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame, pero quiero estar así Sálvame, pero quiero estar así Sálvame, pero quiero estar así Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba, te amaba, te amaba Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Fue resultaron falsas Oíditas sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban No hay que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien yo no merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Ya pues solo te quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón A quien yo no merecía A quien yo no merecía Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Yo sé que nadie quiere Lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón A quien yo no merecía A quien yo no merecía Oye Cuando digo que no quiero Amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero Más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo De entregar mi corazón Y confesar Llegar con todo Lo entusiasmado Yo no puedo imaginar Que en vez de mí Si te perdiera un día Y una noche se desperta Todo lo que hay Y después me entrego Y la verdad es que estoy loco Ya por ti Y con eso, no sé qué queremos Llamas mentiras y me muero de las sedes Yo te quiero mezclaro, necesito de tus besos Que te espalda a mis días, pero sin ti no sé qué hacer Y ser sin ti, yo quiero estar con otras más de mí Son mis amores los que me alejan Así es, tú es que te quiero más que a mí Son mis amores los que me alejan Así es, tú es que te quiero más que a mí Es una locura, es decir que no te quiero Evitando esas diferencias, ocultando evidencias Es por qué seguir fingiendo, si no puedo engañar Y con eso, yo sé que te amo Llamas mentiras y me muero de las sedes Yo te quiero mezclaro, necesito de tus besos Que te espalda a mis días, ya sin ti no sé qué hacer Ya sé sin ti, yo quiero que conozcas más de mí Son mis amores los que me alejan Así es, tú es que te quiero más que a mí Son mis amores los que me alejan Así es, tú es que te quiero más que a mí Son mis amores los que me alejan Así es, tú es que te quiero más que a mí Son tus temores los que me alegran La cielo es que te quiero más que a mí Por dónde empezar este reclamo a petición Hay mucho que pedir y poco a mi favor No vuelvo a molestarte, juro esta es la última vez Que sepas tú de mí, ya no puedo estar así Me he puesto de mi parte conseguir un nuevo amor Pero no logro olvidarte, ya no puedo arrancarte No dime mi verte, dime que me aleje y que no te importa nada Por favor dame la espalda que soy todo menos fuerte Estoy desesperado, ya no sé cómo olvidarte Ayúdame a borrarte y que esto no duela más Me he puesto a analizar, ¿será que me gusta el dolor? ¿Por qué yo sigo aquí, esperando más de ti? Si soy yo quien debo de estar feliz porque acabó Esta pesadilla no, que me intranquiliza amor He tratado de olvidar con otra boca tu sabor Pero no logro olvidarte, ya no puedo arrancarte No dime mi verte, dime que me aleje y que no te importa nada Por favor dame la espalda que soy todo menos fuerte Estoy desesperado, ya no sé cómo olvidarte Ayúdame la espalda que soy todo menos fuerte Ayúdame a borrarte y que esto no duela más Yo solo vivo de recuerdo Sin poderme darme todo por completo A quien sabe cómo amar, ese amor es sin cuidar Pero sigo aquí mi amor Prohibir y de mi verte Dime que me aleje y que no te importa nada Por favor dame la espalda Yo solo vivo del recuerdo Yo solo vivo del recuerdo Yo solo vivo del recuerdo de tu amor Yo solo vivo del recuerdo de tu amor No puedo sacarte de mi corazón Y de mi mente no puedo borrarte Y ahora te pido que me ayudes a olvidarte No dime mi verte, dime que me aleje y que no te importa nada Por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte Porque tu amor fue diferente Tendré que sacarte del corazón Porque me está matando este dolor Pero que es lo que vamos a hacer Uh! Hey! Hey! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Fui loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Gracias a ti y a toda tu maldad Para olvidarte Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas Y hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que seas sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que seas sola Dime si me echaste menos Aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin un fin Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto En los brazos del extraño Y eso sí va a ser mediano Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu río todavía Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enseñando ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando ¿Le estás enseñando? Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti No es secreto Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un gantro en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontraré Y para perderme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Que necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te encontraré Y te encontraré Y te encontraré Para darle valor a mi pasado La experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscarías en otra parte Ya ves Pero dijiste Que tú Que tú Veías Esa vida Conmigo Y como yo Si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera venido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era el solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera que si le importaran Para otra persona Si los valorara Pero dijiste que tu veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera venido y me hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona Para otra persona Y si me valoraran Para otra persona Y si me valoraran Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Todo el amor Que sentí por vos Y se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame 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 Pero quiero estar así Sálvame Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Pero que qué es lo que vamos a hacer Sálvame Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame 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 Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba Te amaba como un ojo Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas No te diste cuenta Y no te diste cuenta Y no te diste cuenta Tus manos me mentían Cuando me acariciaban Y no te diste cuenta La que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero ya que es lo que vamos a hacer Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Oye Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Yo sé que nadie Te hará lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Oye Cuando digo que no quiero Haberte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero Más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo De pegar mi corazón Y con fe se llegando Toda tu se esperó Yo no puedo imaginar Que en vez de mí Si te perdiera un día Yo me voy a hacer Desprender todo lo que hay Y después me entrego Necesito hablar De las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loco ya por ti Que te toque lo de perderte Tal vez Necesito acercarte a Dios Que más va a separarte de mi vida Esta locura Es decir que no te quiero Es quitar las apariencias Ocultar tus evidencias Más por qué seguir viviendo Si no puedo engañar Y con eso No sé qué queremos Ya no me has mentido Y me muero de las sedes Yo te quiero Es que todo Necesito de tus besos Desde el espalda A mis días Más sin ti No sé qué hacer Y ser sin ti Yo quiero Que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alentan Así es que te quiero Más que a mí Son mis temores Los que me alentan Así es que te quiero Más que a mí Pero que acá no te amo Es que te quiero Es una locura Es decir que no te quiero Evitando esas apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Y con eso Yo sé que te amo Ya no me has mentido Si me muero de las sedes Yo te quiero Es que todo Necesito de tus besos Te haces faltar a mis días Ya sin ti No sé qué hacer Ya sé sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alentan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Son mis temores Los que me alentan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Son mis temores Los que me alentan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Son mis temores Los que me alentan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Por dónde empezar este reclamo Petición Hay mucho que pedir Y poco a mi favor No vuelvo a molestarte Juro esta es la última vez Que sepas tú de mí Ya no puedo estar así Me cuento de mi parte Conseguir un nuevo amor Pero no logro olvidarte Ya no puedo arrancarte Prohíbe mi verte Dime que me aleje Y que no te importa nada Por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte Estoy desesperado Ya no sé cómo olvidarte Ya no sé cómo olvidarte Ayúdame a borrarte Pesadilla Pesadilla no Que me intranquiliza amor He tratado de olvidar Con otra boca tu sabor Pero no logro olvidarte Ya no puedo arrancarte Ya no puedo arrancarte Prohíbe mi verte Dime que me aleje Dime que no te importa nada Por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte Estoy desesperado Estoy desesperado Ya no sé cómo olvidarte Ayúdame a borrarte Y que eso No duela más Yo solo vivo de recuerdo Sin poderme darme todo por completo A quien sabe cómo amar Ese amor es sin cuidar Pero sigo aquí mi amor Prohíbe mi verte Dime que me aleje Dime que no te importa nada Por favor dame la espalda Yo solo vivo del recuerdo De tu amor No puedo sacarte de mi corazón Y de mi mente No puedo borrarte Y ahora te pido Que me ayudes a olvidarte Por mí me merece Dime que me aleje Dime que no te importa nada Por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte Porque tu amor fue diferente Tendré que sacarte del corazón Porque me está matando este dolor Pero que es lo que vamos a hacer Hey, yo, 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 yo ¿Tienes que sacarte o no te importa nada o te importa? ¡Oh, tu amor fue diferente! Uh, eh, 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 eh. Música Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te contiré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te contiré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Te encantaré Para beberme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te contiré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te contiré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia